Hola muy buenas chicos que tal estáis, soy Zoroshi y vamos a continuar con la One to the Play de Kingdom Hearts Final Miss, la edición de Play 3, en esta ocasión nos tenemos que dirigir al mundo de Tarzan, vamos a subirnos a la Megumi para ir ponernos para allá el viaje no lo voy a poner porque es igual que los demás, osea no tiene misterio así que nada vamos a irnos para allá y cuando lleguemos continuamos bueno pues ya hemos llegado al mundo de Tarzan, ahora vamos a ver la conversación y y y y y Gracias por ver el video. Oh, mi cabeza. Donald? Goofy? No tengo cuenta que hay un enemigo. Gente, yo no había dado muchos problemas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. ¿Qué es este lugar? Este lugar, este lugar. Ok. ¿Dónde van los otros? Mira. Me separé de mis amigos. ¿Has visto ellos? Amigos. Amigos. Exacto, mis amigos. Hay dos de ellos. El sonido está... ¿Sabes qué? No importa. Estoy buscando mis amigos. Riku y Kairi. Si. Para Riku. Amigos. Exacto. Kairi. Amigos. Exacto. Sí. 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 Así. Sí. Sí. Las monjas. Las monjas. Las monjas. Tango, Sora Go-Go. Gorge, ¿dónde estamos? Me espero que Sora esté bien. ¿Quién necesita algo? Podemos encontrar el Tango de Tango. ¿Eh? ¡Como! Bueno, ahora de momento lo más recomendable es que sigáis a Tarzán. Simplemente os tiráis por aquí. Y bajaremos por un tronco. Que es este tronco. Aquí podéis guardar. Y recuperar la vida si queréis. Pero lo suyo es que os tiráis por aquí. Este tipo podéis moveros. Y frenar un poco. Y ya con las ramas. Este luego es un minijuego. Que ya veremos si lo hago. Y ya con las ramas. Atención si os escapáis. Ahora podemos bajar al campamento. Y... Abrir. ¿Dónde está la tienda? Donde veremos otra escena. Donde eres el Tango. Llegar o con las ramas. Y ya. Y ya. Y ya está. Y ya estáis. ¡Ah! Y ya estáis. Solo si habéis hablado de inglés. ¿V allmu? Y ya estás no es relacionado con él. Señor Tarzan, ¿estás aquí para estudiar los gorillas? Muy confundido. Sorrel! Goofy! Donald! Un circo de clowns. No hay mucho uso para las gorillas. Señor Clayton, estamos estudiando, no los que les hagan. Esto es investigación. Bueno, lo más, lo más, lo más. Háganos a casa. Bueno, de todas formas... ¡Están! Sorrel, mirad lo que encontramos. Mirad esto. Ahora podemos elegir el personaje. Yo os recomiendo que mantengáis a Tarzan en el grupo y dejéis a Goofy en el segundo. Ya, ya podemos explorar. Nuestro objetivo es... ...redirnos de diapositivas. Están por aquí, aunque podéis... ...podemos hacer varios experimentos. Por ejemplo... Ahí está. Con esto podemos hacer... Aquí tenemos una. Otra. Otra. Y otra. Aquí podemos, a ver. Otra. 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 Podría hacer una red es mejor encontrar una otra delieltro a Torrio. Lamento. Sí, me gusta la copa damos. ¡Suscríbete! No sabíamos todo para... Ahí casi todos los objetos se van a otorgar. Algo. Vamos a ir tras de la obra. Ya tenemos la otra porción. Y ahora, aquí, nos vamos a arpar a algún meter. Aquí encontramos una nota del laboratorio que nos va a ayudar. Por eso ya tendríamos que tener... Y ahora vamos a enfriarlo con el estizo de hielo. Y ya está. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Gracias! Bueno, después de pequeños mini combates tenemos que dirigirnos a algo. ¿A dónde vive los corridas? ¿Que no sois por aquí? No, no es por aquí. Por el otro lado. ¡Gracias! ¡Todo a algún lado! ¡Suscríbete al canal! ¡Detente nuestro canal! segunda, porque podéis quedar sin pataturas. He dicho que también tenéis una opción, como esta se hunde. El difícil es este. Ya está. ¿Cómo quedo? Perchak, por favor, escúchame. Escúchame. Sé que las nesquizas son secretas, pero confío en ellos. Vete ver, quiero ayudarles a ellos, porque... porque, bueno, ellos precisan de nosotros. Oh, ¿tú entendiste eso? No. Kerchak. Kerchak. Bueno, ahora tenemos que asistirnos a la casa de Anacudito. Para eso, vamos por aquí. Vamos y subimos. ¿Qué es que voy a estas, por ejemplo? Es una estivadora en corte. Creo. Creo que no hay mucha casa como me puede estar equivocado, pero bueno. Aquí tenemos que venir más adelante. Condonar y con mucho para... ...apagar si para las frías o algo. Pero con carca no podemos. Pero ahí no podemos llegar todavía. Así que nada, vamos a... ...a subir a la casa de Anacudito. ¿Qué es la idea grande? Espera, Kerchak. Por favor. No entiendes. No entiendes. Solo intentaba... Ah, una escena que vivió. Vete ver, me salvó la vida de la pobreza. Bueno, ahora podemos explorar la casa de Anacudito. Para eso, para poder subir, necesitamos un barrio. No me acuerdo dónde necesitaba. Tenía que haber uno acá. Un barrio de desbloquecó. Vamos a romperlo porque sólo hay un tayuno. No nos vamos a romperlo porque sólo hay un tayuno. Si nos caen ahí por el lateral. Estamos en este quiebro. Y... conseguimos al tejado. Ahí está. Con el truco del ataque, podéis saltar un poco. Quiero caer plazo pero a mi no me cabe. Vamos a por el de la barca. Muy bien... El éxador está basado en su interior. Seguimos con el del delante. Nosotros vamos al día a día. Seguimos con el delante. Eso es lo que nos encontramos. Ahora estamos juntos. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Cuidado para el mono noche. Puede quitar el caldillo. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡UHA!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Voo! Los chulientes destinos son las... La casa del árbol... Y el ganarbol.. No hay nada, no hay nada. No hay nada que caer en la flora. No hay nada que caer en la flora. ¡Suscríbete! ¡Vamos! Creo que ya no quedan más. ¡Vamos! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Es que encima de las aguas esperemos que hay plataformas que podamos subir. A eso todavía no podemos llegar hasta que tengamos la vida planeadora, así que nada, vamos a irnos para... ¡Suscríbete! No sé qué me falta. Ahora, una vez que vamos a ir, se produce el sonido a los bosquinos, al bosque de gamugues, es aquí. Ahora, otra contrasabor. ¡Suscríbete! 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 Ahora tenemos que destruir el puto negro, vamos a liberar a... Ah, no, un colega verde. A la magia tiro, creo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No Clayton! 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 ¡Gracias! 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 Tarzan, home. Ahora tenemos como entorno en la cueva donde vive Tarzan. Cerro de la cascada. Y subir hacia... Cuidado que no os caigáis porque la cueva tiene mucho sentido. Es muy bueno que encaerse. Tenemos varias zonas donde hay que hacer eso. Pegarse a la pared. Tienes cuantos cobrosos escondillos por aquí. Ahora... Tienes cuantos cobrosos, ¿no? Lo tengo que hacer de encima. Si vosotros son de mangas. Tienes cuantos lo chico. Tienes cuantos. Tienes cuantos que nos caen. No lo busco, no sé qué es. Por aquí hay nada. Luego por aquí. Y ya hemos llegado a la... Ya. Nos subimos a la cueva y ya ha salido la cerradura de este momento. Bueno, no te acuerdo dónde es. Aquí sí es. ¿Esto es tu casa? Pero eso significa... ¿Qué? 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 Las aguas. Están echoando desde aquí. Eh, 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 eh. Amigos ahí. ¿Vale amigos? Ah, ahora tengo que verlo. Eh, 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 eh. Significa corazón. Amigos en nuestros corazones. Ah, corazón. Oh, entonces eso significa que... Amigos. A同os corazón. A同os corazón. A Clayton. Lose corazón. No corazón. No corazón. No se ven amigos. No corazón. No amigos. Perdón por lo que dije. Estoy perdón, también. Sí, uno por uno, ¿eh? A doesnqueyo a撤chados del cielo. Entre resiliency. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Quien. Ma nenhuma respuesta. Suena está, eh, eh? ¡Aquí! 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 Pero no es el rey. Creo que alguien tiene un nuevo admirador. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¿Qué hizo los Hurtlos a ese mundo? ¡No! ¡The Hurtlos a los ahí! ¡No! 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 ¡Vale Andres! ¡No! ¡Yez! ¡La Príncia! ¡No! ¡Gracias! ¡Gold bos de un! Speaking of which... Esta vez no elegimos a Tarzán porque necesitamos a los tres. Eso es el nuevo videojuego que se ha abierto. Pero yo no voy a... No voy a ir a por él. Voy a... Voy a tratar de... Después de lo resto no cuesta ahí. Aquí hay un frío de inventivo blanco. Que aún no podemos usar. Lo que podemos hacer es coger los fríos que hay por aquí. Es un mismo de costumbres, pero que vamos a relinquiar la zona. ¡Suscríbete! Voy al acampamento. No sé si habrá más pies por aquí. Aparte del acampamento. ¡Hm! Este spin también ha sido el de antes que yo con ese dole. Pero... Yo lo he hecho antes. Ori and Northern, básicamente. Yo lo he hecho antes. ¿Quieres que estamos en el final rápido o no? ¡Alto! ¡Heal! Que mierda, he fallado. Todavía he visto oscuras que paga mucho en el acento. ¡Jaz! Nada, nada, nada. Bueno, pues, parremos con los videos cuando regresemos al final de paso, dentro de todos los videos, ya que lo voy a hacer de paso. Así que, en este momento, lo que vamos a hacer es, rodar la partida, y seguir, más adelante. Ya sabéis, comentad si os ha gustado, y nada, gracias por todo y hasta luego. ¡Gracias!